Amigo, te pido un minuto para que te pares a respirar y pienses. Detén tus pies en el camino. Deshazte de la márcala que un día te pusiste y de los velos que esconden tu alma. Mírate bien, solo que eras tú, la esencia de la vida, la persona más importante que existe. Una persona que tal vez tomó decisiones incorrectas, pero que tiene todo el derecho a equivocarse y con la obligación de ser feliz. Ahora abre los ojos y sigue caminando. Solo tú conoces si el sendero que has elegido es el que hay que andar.